Este año se celebra el cuarto centenario del nacimiento de uno de los principales exponentes de la pintura barroca sevillana, que ha trascendido sin duda su época y su procedencia geográfica, hasta convertirse, por derecho propio, en una de las figuras más relevantes de la historia del arte. Y nos referimos, como habrán podido adivinar, a Bartolomé Esteban Murillo, alguien que se convertirá en un argumento recurrente en nuestro programa a lo largo de todo el año. Sin duda lo merece. Para hablar de Murillo, tenemos la gran fortuna de tener en nuestro programa a una de las personas que más y mejor nos pueden hablar de él, y es el profesor Enrique Valdivieso, a quien agradecemos que nos haya recibido en su casa. Pues dispuesto a responder a todo cuanto os pueda interesar. Profesor, exageramos o pecamos un poco de ombliguistas, si consideramos realmente a Murillo entre los principales referentes de la historia de la pintura. En la historia de la pintura española lo es, y también en la historia de la pintura europea. Ya no es el mejor pintor del mundo, como se creía hace siglo y medio, que aquello era una exageración, pero tampoco es un pintor para viejecitas piadosas y devotas que rezan a oscuras en una iglesia, como se decía también a principios del siglo XX, donde a Murillo se les desmereció también notablemente. Ahora ya le hemos puesto en su sitio, ni es el mejor artista de la historia, pero tampoco es un pintor devoto, facilón y lacrimoso, como se había señalado. En su justo punto podemos señalar que ha sido uno de los principales artistas de la historia del arte español, y sobre todo lo más importante, el artista que mejor entendió la época en que vivió y mejor la supo interpretar. Díganos una cosa, porque profesor, esa fijación suya por Murillo, ¿cómo surge esta historia? Bien, circunstancias históricas, la historia es la que manda. Yo llego aquí a Sevilla hace 40 años, procedente de Valladolid, y me incorporo a la Cátedra de Historia del Arte. Allí me había especializado en pintura. Aquí vi que había un riquísimo panorama en pintura y que no había especialistas. Entonces me dediqué a la pintura, poco a poco, yendo de menos a más, y terminé topando con Murillo, al cual se le conocía, se le valoraba, y que en aquellos momentos, sobre todo, Murillo estaba siendo objeto de una monografía por mi antiguo maestro, don Diego Angulo. Entonces, don Diego Angulo me escribe desde Madrid y me dice, porque entonces escribían cartas, ya no, entonces me dice que le buscase tal dato, que le fotografiase tal cuadro, que mirase en tal archivo que a él le faltaba un dato total, que me fui metiendo un poco colateralmente y terminé hasta los cejas sumergido en un ambiente creativo empapado en el propio artista. Y llegó 1982 y, con esa circunstancia, pues se me nombró comisario de la exposición que en 1982 se organizó de Murillo en el Museo del Prado, primero, y después, en Londres, en la Academia de Londres. Y de esa manera, en el 82, yo, un jovencito bisoño, pues di el paso adelante para comenzar con el artista. Y desde el 82 hasta nuestros días, siempre con Murillo, investigando, escribiendo, descubriendo nuevas obras, haciendo juicios de valor, en fin, definiendo un poco lo que ha sido este gran maestro. ¿Qué calificativo resume mejor su trascendencia dentro de lo que es la historia del arte? Pues es un pintor, evidentemente, que en su mayor parte su producción es religiosa. Pero también, actualmente, aparte de servir unos intereses religiosos, lo hizo de tal manera que esa religión, en los momentos que él pinta, servía de consuelo, servía de alivio, servía de bálsamo a unos tiempos difíciles, a unos tiempos duros, donde Sevilla había iniciado un proceso de decadencia social, un decadencia económica también. El puerto de Sevilla dejó de ser principal para dar paso a Cádiz. Y, evidentemente, tiempos difíciles, donde, por otra parte, en el año 49 hay una terrible peste que elimina la mitad de la población. Después hay hambrunas, después hay sequías, hay dificultades, hay una gran parte de la población que pasa pobreza, miseria, hambre y enfermedad. Son años en los que se crea, concretamente, el Hospital de la Santa Caridad para atender a los numerosos menesterosos que hay en la ciudad. De tal manera que él interpretó unos momentos difíciles creando una pintura amable. Una pintura en que los personajes del cielo sonríen a los personajes de la tierra y les abren los brazos y les acogen contra sí. Y, insisto, es una pintura, la de Murillo, que supo entender que en tiempos difíciles era necesario enviar mensajes de alivio, de comprensión y, por otra parte, esperanza y de confianza en que, si bien aquí abajo las cosas no van de forma favorable, quizás pronto, si se cree y se siente y si es buena persona, se va al cielo, donde se disfruta de la felicidad eterna. Profesor, si no profundizamos, es fácil que asociemos a Murillo rápidamente con un icono muy consagrado, que es la Inmaculada. Y sin entrar en otros aspectos de su obra, reconocerá que esta circunstancia no está al alcance de todos los grandes pictores que ha habido a lo largo de la historia. Sí, pero hay que señalar que no es él quien inventa el culto a la Inmaculada en Sevilla. Es decir, si Murillo comienza a pintar Inmaculadas hacia 1650, medio siglo antes ya se pinta la Inmaculada en Sevilla. Y la pinta Pacheco, la pinta Roelas, la pinta Herrera el Viejo, la pinta Valdés Leal, todos los grandes artistas de Sevilla pintan Inmaculadas. ¿Por qué? Porque es la primera devoción de la ciudad. Entre otras cosas, es necesario recordar que en todas las casas sevillanas, en el rellano de la escalera de la casa, hay una Inmaculada que presidía la vida y presidía la actividad espiritual de los habitantes de dicha morada, de dicha casa. Hay un culto muy intenso. Los sevillanos están siempre escribiendo al rey de España para que el rey de España escriba a Roma y que Roma proclame el dogma de la Inmaculada. Eso no llegó hasta el siglo XIX. Y, sin embargo, ese creer en la Virgen como concebida sin pecado original, lo vive Sevilla a lo largo de muchos siglos. En ese proceso aparece Murillo que toma de sus antecesores el tema Inmaculada y la reinventa de una forma procibiosa. Porque Inmaculadas, como la de Murillo, no se pintan nunca ni en Sevilla, ni en España, ni en Europa. Es el mejor intérprete de la Inmaculada. La dulzura, la amabilidad, la ternura, la inocencia, la pureza, la castidad, todos los efectos de carácter espiritual que puede tener una joven doncella, que es lo que pinta, una joven doncella que es de 16, 17, 18 años, pues naturalmente la capta con una belleza que nunca nadie ha sabido interpretar. Y de ahí que se le considere el pintor de la Inmaculada. Bueno, y dejando a un lado su producción religiosa, ¿no cree que estamos ante un verdadero cronista de su época? ¿Conocemos algo de la Sevilla del siglo XVII, sus calles, sus oficios de entonces, gracias a la obra de Murillo? Murillo debe ser un gran paseante por la ciudad de Sevilla y un gran observador. Un observador de las plazas, de los mercados, de las puertas de las iglesias, donde hay gente. Y donde la gente popular, por ejemplo, los mendigos piden limosna. Y donde él les dibuja, les bosqueja y les coloca en una carpeta para luego meterlos dentro de la pintura. Es decir, recoge los tipos populares marginales, los coloca en su pintura, los hace no protagonistas, pero sí recipiendarios de esas labores de caridad y de misericordia que tanta falta hacían en aquella época. Y, por supuesto, convierte la pintura en un protagonismo de las clases populares. Da la impresión, profesor, de que el gran público apenas tiene más noticias de lo que significó Murillo, más allá de lo que son las Inmaculadas y poco más. ¿En qué medida los actos con motivo de este centenario pueden ayudar a paliar este déficit? Deben ayudar a transformar la percepción de Murillo en lo que se puede llamar, no un pintor de estampitas y de imágenes de botas, sino un pintor que entendió muy bien esa sociedad y que la interpretó de forma muy positiva. Y, sobre todo, porque esas pinturas siempre transmiten, primero, son bellas de contemplar, no son duras ni crueles, no pinta, por ejemplo, martirios de santos porque a Murillo no le gusta la sangre. El dolor siempre es sobrio, contenido, no es desbordante ni patético, sino está muy mediatizado, muy suavizado y muy ajustado a un sentimiento de serenidad y de tranquilidad de ánimo. Bueno, en aquella época, después de Trento, todos los pintores recibían encargos de escenas religiosas, pero eso no los convertía automáticamente en referentes piadosos. Sin embargo, eso parece que sí se dio Murillo. Pero no eran ellos mismos los piadosos los pintores, sino eran los clientes que le pedían esas obras. Normalmente, los grandes señores del capital en Sevilla, mercaderes, banqueros, comerciantes, pues son gente que hacen dinero y que muchas veces tienen conciencia de que ese dinero que han hecho no es muy limpio. Y, por tanto, tienen una necesidad de redimir un poco sus espíritus. Casi todos estos grandes personajes de la vida económica de la ciudad de aquellos momentos se compran capillas en la catedral o se compran capillas en las parroquias o se compran capillas en los conventos. ¿Para qué son esas capillas? Para uso espiritual de ellos mismos, para que se digan misas, sobre todo, por sus almas cuando mueren. Misas que son pagadas, por supuesto, y que producen un gran beneficio de capital a la propia iglesia. Es decir, y colocan allí pinturas que ellos compran y que ellos pagan para que esas pinturas hablen primero de su magnificencia, de su generosidad, y después también de su piedad, para que luego, a la hora de la muerte, en el otro mundo no se les juzgase duramente y fuesen con ellos menos severos y en vez de mandarlos al infierno, al menos les manden al purgatorio, que es donde pasaban algunos años. Bueno, y usted, profesor, ha sido designado para comisariar los itinerarios de Sevilla con motivo de este centenario, pero ¿cuál ha sido el criterio para dibujar este mapa de Murillo en lo que es la capital andaluza? Ha sido realmente sencillo, es decir, conociendo bien la vida y la obra de Murillo, se sabe para los lugares donde trabajo. Lugares que, desgraciadamente, por todos ellos, pasaron los franceses y dejaron limpio de cuadros de Murillo. Pero nuestra intención ha sido que la gente vaya a los lugares donde pintó Murillo con una intención muy determinada. Cada iglesia tiene un mensaje diferente que lanzar a sus fieles, por ejemplo, en Santa María de la Blanca, pues se exalta la Inmaculada y se exalta la Eucaristía. Sult roba esos cuadros, hoy día están uno en el Museo del Louvre, otro en una colección particular de un lore inglés. Pues bien, hemos hecho magníficas copias que hemos tenido que costear a base de suscripciones particulares y esas copias, perfectamente hechas por especialistas que conocen, sevillanos, que conocen muy bien a Murillo, han devuelto, tanto, por ejemplo, a la Iglesia de Santa María de la Blanca como al Hospital de la Santa Caridad, ya no están los Murillos porque los robaron los franceses, pero están copias que nos vienen a decir, por ejemplo, a la Santa Caridad lo que quería don Miguel de Mañara transmitir a los hermanos de la Caridad que eran todos riquitos, eran todos gente de comercio, de industria, de banca, en fin, gente que podían pagar con sus caudales el mantenimiento del hospital. Les dice, vuestro dinero no os lo podéis llevar al otro mundo, se queda todo aquí, de manera que haced el favor, si queréis salvaros, conseguir la salvación eterna, invertid en la caridad. Y por eso pinta las obras de misericordia, que conducen, su práctica conducen a la salvación eterna. De manera que iglesias que tenían un mensaje y un sentido que comunicara a los fieles lo perdieron por culpa del robo de los franceses. Pero estas copias que con gran esfuerzo y sacrificio se han realizado han devuelto el mensaje que, naturalmente, originalmente se daba desde estos lugares. Profesor, sé que es complicado, pero háganos un recorrido. ¿Qué no nos podemos perder bajo ningún concepto de este itinerario? Imprescindible ir a la Santa Caridad, imprescindible ir al hospital de esta institución, también a Santa María la Blanca, también a Los Venerables, donde evidentemente pintó, también al, es interesante, al actual Archivo de Indias, donde Murillo fundó una academia para dibujar y para aprender a pintar. Y otros muchos lugares, como por ejemplo, el viejo convento del Carmen, hoy conservatorio, donde pintó una bellísima virgen con el niño que hoy está en Florencia, pues ahí hemos puesto una reproducción. Es decir, hemos colocado los cuadros que faltan por haberse saqueado en los lugares donde estuvieron para que la gente identifique los lugares con Murillo y que se recorra una ciudad que él llenó de imágenes y que, como he dicho, los franceses vaciaron casi por completo. Profesor, pongámonos en un imposible. Si tuviera la responsabilidad usted de salvar una obra de Murillo de la quema, ¿por cuál se decantaría? Es difícil, sí. Pues mire usted, en el museo, por ejemplo, la Santa Esjusta y Rufina del Museo de Bellas Artes de Sevilla, porque en la plasmación de la belleza femenina ya hemos señalado que lo hace de forma sublime en las Inmaculadas, pero en Santas crea unos prototipos que él toma de la realidad, que perfecciona, nobiliza y lleva a lo alto, lleva a lo superior. Es decir, la belleza de Murillo no es una belleza de la tierra, es una belleza del cielo, una belleza insuperable. Y de ahí que, a partir de modelos terrenales, que él tendría, Murillo siempre tuvo ojos para contemplar la belleza, Sevilla siempre ha estado llena de hermosas y jóvenes mujeres, que él interpreta, pero aumenta, nobiliza, le sube los indicios de belleza, y por otra parte, esa belleza la tiñe de hermosura espiritual, la tiñe de modestia, la tiñe de humildad, de todas las virtudes hermosas que una mujer puede poseer y crea unos prototipos femeninos verdaderamente insuperables. Las Santas Justa y Rufina deberían salvarse de la quema.